Música Estamos analizando a Mañano, a la cumbre de Mañano Así que adelante Estamos a raíz, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Así es como estamos a raíz Oye, explícanos ese saludo Es una muletilla que obviamente tiene la intención de fijación, de posición en mi Yo empecé en una estación como esta, de saber sin fin Que se llamaba un proyecto extinto ya Que descansa en el cementerio de los proyectos intermediosos Que se llamaba radionetv.com Que era una filial de consulta Yo siempre me atoraba así con mi operador, la persona que me ayudaba en cabina Si ya estábamos o no estábamos en aire Porque no teníamos un poquito, no teníamos un indicador Entonces le preguntó, ya estamos al aire, ya estamos al aire Ya estamos al aire Me hacía así, igualito que él me hizo Entonces ya decía, ya estamos al aire Y ahora se ha transformado, eso tiene mucho sentido O sea, estamos al aire, aunque no tenemos grandes recursos Con los dos pies en la tierra, tratando de no perder el piso Ni la perspectiva, ni la coterranidad contigo y con la gente de la sociedad O sea, con la gente urbana Y la mirada clavada en ti, que es decir, por sobre todas las cosas Nuestro objetivo eres tú Mi primera entrevista fue con el gobierno precioso Todavía no se presentaba el caso de Lidia Cacho Todavía no se presentaba el gobierno precioso Y luego el proyecto se tambalea un poco Porque Rodolfo Ruiz, antes que ser un empresario, es un periodista Y sacó información que no le gustaba al gobernador en ese tiempo Reportó las pautas publicitarias que tenía el gobernador con la consulta Y el primero que salió me dijo Rodolfo, ya no te puedo pagar Te pago comisiones Entonces yo me quedé como universitario Es muy difícil Porque al principio De veras es No hay dinero O sea, el dinero que tienes que llevar a mí Veo que la gente empieza a responder Empiezo a tener respuesta, visitas No tenía ningún sitio Me consigo alguien que me hace el sitio gratis Porque le gustaban los videos que hacía yo Solamente así fue como fue creciendo esta Fue siendo viable esto Sin el apoyo, la paciencia, la convención de mis hijos De mi familia Esto hubiera sido imposible Hubiera sido un pasatiempo El enfoque de los hombres es darle la voz Al que no tiene ese foro Para expresarse Que es el poblano El hombre o la mujer O el niño de la calle O sea, somos urbanos Somos independientes Y somos irreverentes ¿Te imaginas internet de 10 años? Gratis Para empezar Gratis para todos Bueno, ya estoy soñando Parece que estoy pidiendo hacer una carta de los reyes magos Gratis para todos y en todos lados ¿Cuál sería tu mayor saber que le darías a partir de toda esta experiencia? Pásate en el contenido Y el contenido hazlo lo más legitimamente posible Es decir, trata de ser tú mismo Quítate cualquier máscara Quítate cualquier atadura Quítate cualquier sujeción Mariano, pues estamos viendo A ver, a ver, muchas gracias Despiden, despiden Bueno, pues Borroya es todo Tú y yo nos vemos en la próxima De la jungla Te amaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!